Bueno chicos, aquí estoy con dos grandes deportistas Bueno, aquí tenemos a Carlos Felipa, medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019 Y también al gran Piccolo Clemente, medallista también en los Juegos Panamericanos Lima 2019 Chicos, son un gran símbolo de motivación y de deporte en el Perú ¿Algún mensaje para los chicos? Bueno, también el deporte, no como uno se te diga El deporte definitivamente te va a poder enseñar muchas cosas, herramientas necesarias para poder conquistar los objetivos Y ser mejor persona y por ende poder ser alguien que motive a toda la gente que lo permite decir Bien Piccolo, ¿Algún mensaje para los chicos? Bueno, alentar a todos, decirles que el deporte es sano, el deporte es saludable El deporte es muy bueno para la sociedad A todos los que tienen un sueño, luchen por su sueño El camino no es fácil, es difícil, hay que aprender a levantarse y salir adelante Y creer que todo es posible Luchen por lo que creemos Muchísimas gracias chicos, son unos grandes Gracias, muy bien ¡Suscríbete! Pauro para las buenas noches Compartiendo esfuerzo y dedicación Traemos un mismo sueño A todo y cada juego Con cara y corazón El juego, justo el trabajo, en equipo Con disciplina y cooperación